Son tantos pasos, tanta niebla abriéndose hacia la luz, hay gente que se empeña en decirte que esto es un gran error, míralos hurgándola. La verdad es que está siendo el recibimiento muy guay, yo hombre, no es que tuviese dudas, simplemente que claro, era como un giro, un poquito de guión de lo que veníamos haciendo. De momento el feedback que estamos recibiendo es súper positivo. Decidimos como intentar, bueno, actualizar el sonido, siempre ha estado el rock clásico, siempre va a estar ahí detrás nuestro, pero nos apetecía sonar un poquito a siglo XXI. Y creo que esa es la diferencia, la energía con la que se afrontan los temas. Vamos a sacar varios adelantos durante esta primavera-verano y la idea es sacar una larga duración a finales de año, principios del año que viene. Vamos a coger ya el duro por los cuernos, ya está bien. Llevábamos un tiempo sin parados, yo haciendo temas nuevos. Justo empezó la pandemia, todo se alargó, también tengo músicos, hay músicos del clan Yubox que están tocando con M-Clan, con Loquillo, con muchos músicos. Y claro, todo se iba alargando, eternizando y al final ha sido como, tío, vamos a por ello ya y ya está bien. Con obra de sí que nos dio la pandemia para grabar un disco y nada, lo vamos a presentar también, pues no sé si antes del verano. Bueno, cuando me aburro siempre tengo Tijuana Road, que bueno, es otra banda más para no aburrirnos, básicamente.